¡Qué pasada! Mario y los golpes en la cabeza ¡Oh no! ¿Ahora qué, tío? ¿Cómo he podido caerme aquí, Guillo? ¿Cómo he podido caerme aquí? ¿Cómo he podido ser tan imbécil? Voy a esperar la muerte, tío ¡Hola! ¡Oh! Es imposible, tío Es imposible, tío Pero es que hay otro más ¿Cómo se hace? No tiene... Lo único que se me ocurre Es tener que venir aquí por huevos con una seta De la fase anterior Como estoy haciendo yo Morir en el primero e ir corriendo al siguiente Para aprovechar el intermitente No se me ocurre de otra forma No se me ocurre de otra forma No se me ocurre de otra forma No me da tiempo No me da tiempo ¿Cómo...? Como... No se me ocurre No se me ocurre de otra forma No se me ocurre de otra forma No... 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 Anda, aquí también me dan la vida Pues eso es el anterior, ¿no? Venga, ya, tío Es que no me da tiempo Yo no veo... Lo debo quatre ¿Cómo te debo un juego? Imposible, ¿no? En una pizarra dibujar la parábola que debo hacer. Creo que eso es del 2 o del 3, ya no me acuerdo. Ahora sí que tengo posibilidades. Esto, tío... Tiene que haber un botón. ¿Qué cambia de dirección esto, tío? ¿Me mata si me pongo en la esquina? Vamos a comprobarlo. Me parece que hay una pequeña separación. ¡Sí! Vale. ¡Joder! ¡Madre mía, tío! Ahí lo que me faltaba ya era el fuego de Bowser. ¿O del Bowser falso? Porque este sigue siendo el Bowser falso. ¡Uy! Casi te pillo por el huequito. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y a mi! ¡Adiós! ¡Adiós! Pues si lo llego sabéis lo hubiese intentado más veces, he pasado 3 kilos de eso porque me pensaba que en este juego no me lo permitían, en el anterior no me lo permiten, ganar la vida así. Ay, no me acordaba del fueguito ese. Uff, me huele. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Oye, ¿no me han contado la vida o es que antes no la he cogido? ¿Qué ha pasado? Ah, coño. Es que he muerto la primera vez, cojones. Claro, yo vine aquí con una seta, coño. Uff. No. 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 Ya lo se, ya lo se. Ya estamos en el último mundo. Ya estamos en el último mundo. Vamos a guardar la partida. Duro. Recuerdo este mundo como algo muy duro. Vamos a ver. Vamos a guardar la partida. Qué hijos de puta. Qué hijos de puta. No sé por qué he hecho esto. 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 No sé por qué será de mí. Qué barbaridad. Qué barbaridad, tío. Y rodeado. Me parece a mí que aquí voy a ir guardando poquito a poco. Necesito esta Zeta, pero vamos, como el mayor de los tesoros. Qué barbaridad. Qué cabrón, tío. Vamos a guardar aquí. He saltado, he saltado, lo juro. Se saltó la... ¿Habéis visto ese salto, tío? ¿Habéis visto ese salto? ¿Habéis visto lo que tengo que hacer ahí? O sea, tengo que rezar para que esa mierda esté abajo y cuando esté abajo tengo que saltar. A eso no me gusta porque es aleatorio, no me gusta nada. Es aleatorio y el precio a pagar es alto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Lo que me faltaba ya era el cabrón está ahí. A ver, entiendo que yo tampoco estaba haciéndolo muy bien, pero de verdad me ha matado, tío. Baja mori cabrón Que tiene cojones Que encima de secreta Mala Hostia, esto tiene más mala pinta Ojo Vamos a guardar aquí Que no me fío No me fío porque creo recordar Que para mí La última fase de este mundo Si no iba con una flor Era imposible Que cabrona Puta Flop Hostia Que Cabrones Anda que me llevan a dar buena Uy Ay 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 Qué Y tú Sorsica Y yo Ve Y yo descubro esto que está muy bien y ahora aquí descubro una que está mala pero es que fíjate en este salto y encima empujándome es que es una puta locura y encima no lo cojo voy a intentar hacerlo de una vez a ver si puedo ese salto ha sido el mejor que no vamos a guardar aquí ha sido una gran técnica no no estoy jugando al pollito ingresa con la música ni investigo aquí porque ahí a lo mejor podría haber habido algo que hijo putada es esta tío es el mismo salto cabrón es porque que he hecho mal en mi vida que he hecho mal en mi vida tío esta estrella va a ser el eso es eso es mala leche ¿habéis visto? que mala leche tío que mala leche tío que mala leche que mala leche tío y no esto no es lo que yo me esperaba Ellos serán completamente diferentes A ver si es que son distintos Esto no me suena de nada Es que no me suena Venga tío No me suena de nada esto Nada de nada Yo no me ha matado Venga acércate Que hijos de puta Sí, esto es lo que me esperaba Es exactamente lo que me esperaba Y no tengo flor Me ha dado ahí el flash No me acuerdo de esto Sigo sin acordarme de este principio de fase Pero sí me acuerdo Que lo que viene ahora Es duro Duro de cojones Bien calculado Lo que viene ahora es muy duro Mierda, otra vez lo he hecho más Necesito el caparazón Necesito el caparazón Para matar a todos los que pueda Porque no hay solamente ese Creo que hay más Venga, Cristian, hijo Digo yo en el Mario anterior No es para tanto No es para tanto El Cristian de ayer se equivoca totalmente Pero el Cristian de hoy Es más humilde El Cristian de hoy Ha aprendido la lección Ha aprendido a decir Que el Super Mario Bros De las levels Es un juego Muy complicado Es difícil Es muy difícil Es difícil De cojones Te desesperas Hubo un tiempo En que todo era Dark Souls Seguro que en esta época Todo era de los levels Bueno, de los levels Que se llama De los levels En verdad Aquí nada más Que en verdad Es Super Mario Bros 2 Pasa que no llegó No llegó a territorio europeo Super Mario Bros De Bad Milk Vamos a guardar aquí ya Buena técnica No puede ser Vamos a traerlo aquí Tiene cojones Ha desaparecido Porque le ha dado la gana Le ha dado la gana Dicho Voy a desaparecer No hace gracia Como cae como un morco En su postulidad Sin perderos nervios No hace gracia 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 Ah, qué putada. bueno al menos he conseguido una vida cómo puedo hacer esto increíble impresionante, a esto me refería, es horrible es horrible, esto es horrible, esto yo recuerdo que esto sí me desesperó incluso en la Super Nintendo cuando yo dije al principio aquí sí vamos a guardar, aquí sí vamos a usar el guardado era por esto, era porque recuerdo que esto fue horrible y ahora eso, ¿qué hago ahí tío? ¿vuelo? ¿me pongo a volar? así se ve me hago pre porque no me sale no, 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 no qué difícil tío, complicado eh qué complicado tío y no sé qué está pasando en la calle y no para de haber sirenas lo mismo estoy aquí jugando al Mario mientras el apocalipsis se está llevando a cabo pero ya es la segunda la segunda sirena que escucho ya es hora no está la segunda sirena que salga ya es hora ya es hora tal ¿qué en la calle? la segunda... ¿qué? 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 Venga hombre Ya se me olvidaba como se llegaba Ya no me acuerdo Que horror tío Que horror Que horror Que horror No vaya a ser que me dé algo de ayuda Joder Joder Venga hombre tío Joder Voy a partir el cuello coño Vamos a ver Vamos no me voy a poner ahora la música en versión discoteca Encima me pongo más nervioso Y se lo echo todas las veces Porque ahora no puedo Cago en la madre que lo parió coño No se porque no me salía tío ¡Ay! ¡Ay!